Estas imágenes impresionantes han circulado en el mundo y son del mar de Galilea, que realmente no es un mar, es un lago, y esto no es común, que en un lago haya este tipo de oleaje no es nada común. Este suceso se ha dado por primera vez en 30 años, se calcula aproximadamente. Es un fenómeno, aparte, en un lugar sagrado para distintas religiones y culturas, sobre todo el tema cristiano, es muy importante. Es un, es un, el mar de Galilea, ¿no? Aunque es un lago, se le conoce como mar de Galilea, es un mar de agua dulce, por cierto, bueno, un lago de agua dulce, se encuentra en Israel, y en 300 años no se había dado un fenómeno de esta característica. Obviamente, con todo lo que está pasando en el mundo, pues más de uno dijo, ay, cañón, esto, esto, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué más se han dicho de eso? Eh, pues, bueno, ha habido olas de hasta 209 metros por debajo del nivel del mar. O sea, no, o sea, que son olas, no 200 metros, imagínate, se destruye todo, sino que las olas que se están dando son de un lago que está 200 metros bajo el nivel del mar, o sea, que vamos, que la zona de ahí es muy, muy, muy baja. Y otra cosa también interesante es que no faltó el, este, el personaje que llegó ahí y que empezó a rezar y que empezó a decir que era ya el fin del mundo, que, este, bueno, mil cosas, ¿no? Muchos lo tomaron como una señal religiosa. Claro. Digo, es lógico, pues estamos en un momento complicado, no, no voy a criticar nada de eso, cada quien puede creer lo que quiera, pero, pues, este, calmen, calmen, tranquilos, tranquilos, ya el fenómeno ya pasó, ya ahorita está el agua tranquila, nomás fue un momento muy impactante, muy interesante, y, y bueno, pues, vamos entonces a otro tema, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.